Un carro de una montaña rusa cuya altura es de 4.5 metros que tiene una masa de 60 kilogramos comienza su recorrido hasta llegar al nivel del suelo donde presenta una velocidad de 9.3962 metros sobre segundos con base en los datos calcula inciso a la energía potencial energía cinética y lo que es la energía mecánica en el inciso b calcular la energía potencial la energía cinética y la energía mecánica y en el inciso c de la misma manera vamos a calcular la energía potencial la energía cinética y lo que es la energía mecánica bueno aquí tenemos lo que es la montaña rusa habíamos dicho que tiene una altura del suelo hasta arriba de 4.5 metros cada carrito va a pesar 60 kilogramos entonces tenemos el inciso a antes de que salga el carrito a deslizarse hacia la parte de abajo el inciso b es el carrito a medio camino y el inciso c es cuando el carrito ya se encuentra al ras del suelo entonces aquí vamos a sacar la energía potencial la energía cinética y la energía mecánica aquí de la misma manera energía potencial cinética y mecánica y aquí de la misma forma la energía potencial cinética y mecánica la vamos a sacar en el inciso a en el inciso b y en el inciso c cada una de las energías en el inciso a vamos a sacar la energía potencial la energía cinética y lo que es la energía mecánica la energía potencial es igual en este caso la masa el carrito pesa 60 kilogramos la gravedad va a valer 9.81 que es la velocidad de caída de todo objeto hacia la tierra jalada por la gravedad que va a ser de 9.81 y la altura en este caso como vemos el carrito tiene una altura desde el suelo hacia la parte más alta de 4.5 metros entonces sería 4.5 metros multiplicamos 60 por 9.81 por 4.5 metros y nos va a dar 2648.7 y ahora la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado un medio equivale a 0.5 la masa 60 kilogramos que pesa el carrito la velocidad al cuadrado aquí el carrito está estático está en la parte más alta todavía no tiene su viaje hacia la parte más baja se encuentra en la parte alta está estático está parado por lo tanto su velocidad desde 0 por eso está en 0 velocidad al cuadrado sería 0 al cuadrado entonces multiplicamos 0.5 por 60 por 0 al cuadrado y nos va a dar como resultado 0 joule ese sería el resultado de la energía cinética ahora la energía mecánica es igual a la energía potencial más energía cinética la energía potencial cuánto nos dio 2648.7 más la energía cinética nos dio 0 joule más 0 en total va a ser 2648.7 joule ese sería el resultado de la energía mecánica en el inciso b nos dice que la mitad del recorrido tanto la energía potencial como la energía cinética cinética son iguales y equivalentes a la mitad quiere decir en este caso que el carrito del inciso b está a mediación de la trayectoria entre la y el inciso c por lo tanto nos dice que la energía potencial y la cinética van a ser iguales y estas cantidades van a representar las mitades del inciso a y del inciso c tanto en la energía potencial como en la energía cinética las mitades de estos valores van a representar al valor del carrito del inciso b en lo que es la energía potencial y cinética ahora vamos con el carrito c que ya se encuentra en la parte más baja del recorrido en este caso la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura la masa 60 kilogramos que pesa el carrito la gravedad que vale 9.81 por la altura que en este caso es 0 porque es 0 porque el carrito ya se encuentra a ras de suelo por eso tiene una altura de 0 metros multiplicamos 60 por 9.8 por 0 nos da 0 yul la energía cinética un medio que es constante por la masa por la velocidad al cuadrado un medio equivale a 0.5 la masa del carrito 60 kilogramos la velocidad que velocidad tiene en este caso 9.39 62 metros sobre segundo al cuadrado 9.32 62 al cuadrado entonces multiplicamos 0.5 por 60 por 9.39 62 al cuadrado y nos va a dar 2648.7 yul ese sería el valor de la energía cinética ahora la energía mecánica es igual a la energía potencial más energía cinética la energía potencial cuánto nos dio 0 yul aquí está más la energía cinética cuánto nos dio la energía cinética 2648.7 yul aquí lo tenemos sumado ambos valores nos va a dar 2648.7 yul entonces como nota nos dice la energía potencial disminuye la energía cinética aumenta la energía mecánica se mantiene 28 2 2 2 2 ¡Gracias!